En Nicaragua, continúa la violación a los derechos humanos ejercida por un gobierno altamente centralizado y un sistema político autoritario, apuntó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual. El informe señala al gobierno de Daniel Ortega del Partido Frente Nacional de Liberación Sandinista como un gobierno altamente centralizado y con un sistema político autoritario dominado por el presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Según el Informe Anual de Derechos Humanos de Estados Unidos, en Nicaragua no cesa la violación a los derechos humanos, pues continuaron las quejas sobre violaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos que han quedado impunes. Muchas de las violaciones son cometidas por la Policía Nacional Nicaragüense, pero también por fuerzas parapoliciales que no están uniformadas. El balance anual forma parte del informe que cada año rinde el Departamento de Estado al Congreso y que incluye información sobre la situación de derechos humanos en 196 países. Gracias por ver el video.